¿Qué pasa por dos comisiones? 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 No, no entendí que la corte inicial. El barrio República, como ustedes pueden ver, esta es donde estamos viviendo. Lo único que le traería al gobernador, al intendente, a toda la gente que está en la política, que por favor ayuden mucho a esta gente, porque realmente van a afectar muchísimo. Bueno, esto es el barrio nuestro, el que queremos construir. Realmente es muy, muy complejo y muy duro pensar que somos menos importantes que un cordón, que un boliche, que el bacheo. Somos más o menos casi 2.000 personas, 1.500, 1.600 personas que estamos aquí en el barrio. Yo soy uno de los tantos vecinos. Ser protagonista de este manoseo duele, duele por esta realidad que tenemos acá, ¿no? Por la urgencia, por los vecinos de la comunidad. Acá no hay nadie que viene a hacer la América a San Luis. El municipio, ni el gobernador, ni nadie se ha dado una vuelta ni siquiera para ver qué necesitamos. Hay niños, no somos animales. Necesitamos la ayuda del gobernador y de la municipalidad. No tienen que hacerse a un lado ni hacerse los sordos, porque cuando ellos necesitan los votos, vienen. Mientras tanto, después, desaparecen. Y necesitamos, hay muchas familias con muchos niños. Nosotros, mirá como estamos viviendo. Yo creo que nadie quisiera vivir como vivimos nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Gabriel Cáceres. Soy el presidente de la Asociación Civil del Barrio República. Lo que pasó hoy es que fuimos al Consejo Deliberante con la expectativa, ¿no? Generada por los medios, por los concejales, por todos, por las instituciones. Como escuchamos ayer en toda la ciudad, se suponía que hoy se trataba la problemática del Barrio República en el Consejo Deliberante. Bregamos ayer todo el día intentando encontrarnos, hacernos de una copia de la orden del día de hoy que le iban a enviar. Realmente fue muy complejo. Nos encontramos hoy con una decepción tremenda por el tema de que observamos la orden del día y se obvió el tema del Barrio República, que se está dilatando el tratamiento en las cámaras. Realmente es muy, muy complejo y muy duro pensar que somos menos importantes que un cordón o que un boliche, ¿sí? Que el bacheo. Que no es menos importante, que no hay que restar la importancia, pero nosotros llevamos una lucha por un legítimo derecho desde hace años, por los niños, por los más humildes de la comunidad y realmente ser protagonistas de este manoseo duele. Duele por esta realidad que tenemos acá, ¿no? Por la urgencia, por los vecinos de la comunidad. Acá no hay nadie que viene a hacer la América a San Luis. Son los ciudadanos más humildes de la comunidad, el efecto colateral de las políticas que se han aplicado durante décadas y realmente nos duele. Nos duele el desinterés de los funcionarios, nos duele el manoseo de los políticos, ¿sí? El artilugio por canalizar la voluntad de los más humildes cuando en realidad lo que necesitamos son soluciones. Estamos pidiendo ni más ni menos que se garanticen los legítimos derechos constitucionales de los ciudadanos y el respeto para todos. Así que, bueno, esperemos que en breve se resuelva, que en breve se trate, que se llamen a la reflexión y esto llegue a buen puerto. Sí, 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 esto comenzó desde abajo. Lo que ocurre es que los vecinos originarios, el grupo de familias que vivía acá hace décadas, vivían en viviendas muy humildes, lo usaban para trabajar, otros construían bloc, gente que acopiaba carboneras y lo que pasó es que empezamos de la nada. Empezamos con muchísimos esfuerzos y sacrificios. Nos vimos desde la noche a la mañana por la impericia del hoy intendente que del otro lado de la avenida fue a colocar medidores sobre la tierra federal a los más humildes y fue una vorágine de gente diciendo bueno, están dando terreno y todo el mundo se vio un avión de gente necesitada que empezó a ingresar al predio. Sobre eso nos vimos con denuncias en contra por usurpación, lo cual es improcedente y totalmente desacertado, desatinado por gente que no logra explicar en ningún momento y en ningún lado cómo se hizo de semejante cantidad de hectáreas por un millón de pesos, ¿no? De la noche a la mañana pegado a la proyección de expansión de la ciudad. Entonces, bueno, en función de esto nos vimos con un sinfín de situaciones inesperadas y para las que uno no estaba preparado. Armamos una organización barrial, una comisión, se le dio figura legal. Somos una asociación civil, de hecho. En su momento, al inicio de todo esto pensábamos armar, sacar la personería jurídica para enfrentar toda esta cuestión y cuando vimos el reflejo de las otras asociaciones y miramos a nuestro alrededor nos dimos cuenta que es inviable que estamos luchando no solamente con Canancho sino con el Estado que es obsecuente y consecuente, ¿no? Y que en San Luis es inviable inviable tener una personería jurídica y no estar alineado con la ideología política oficialista. A pasos tenemos el salón del barrio Primero de Mayo, el barrio San Martín y el sinfín de barrios en toda la provincia, salones y agrupaciones totalmente intervenidas por el Estado, ¿sí? Por la justicia y demás y que de la noche a la mañana pasan a ser unidades básicas y tienen el cartel del gobierno y solamente acceden los punteros y allegados políticos. Entonces, es muy, muy complejo. Dijimos, no, nos van a intervenir y va a ser... Entonces, decidimos acatar la totalidad de las normas y manejarnos como debe ser, como depara la ley, como asociación civil, pero de hecho, igual que un matrimonio que decide convivir, nosotros somos una asociación civil, de hecho, esto nos ha traído un sinfín de problemas, desde embates políticos, punteros, gente tratando de dividir, generando los quiebres en la asamblea, robos de catendido eléctrico, postes, los denunciantes, uno de los mismos denunciantes, se roba los palos, los postes de luz, los quinchos que preparábamos para los salones comunitarios, es muy, muy complejo, es muy, muy complejo. Se dieron un sinfín de cosas, pero sobre todo eso, salimos adelante, salimos adelante y hoy seguimos luchando con toda esta cuestión del sector, hay un sector muy acotado de los medios, obsecuente, consecuente y funcional al discurso político y al poder político, que no mide reparos, ¿no?, a la hora de estigmatizar al vecino humilde y que lo que trata de hacer es que se vea una imagen negativa del barrio cuando, en realidad, esta es la realidad de la gente laburante, de la gente humilde, ¿cómo le va?, de gente que quiere salir adelante, vos verás que se van desarmando ranchitos, se van pegando blocs, se van pegando ladrillos, hay gente pujante que prende y apaga la luz de nuestra ciudad y de nuestra provincia a diario, acá no hay oportunistas, no hay oportunistas, hay gente pidiendo simplemente que se respeten sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a una vivienda digna, ¿no?, lo cual está totalmente contemplado que no ocurra, si uno se remite a los contratos de vivienda, verá cómo está planteado el sistema de discriminación, ¿sí?, si no tenés, si no estás dentro del sistema, si no tenés ingresos, si no tenés garantes, si no ganás determinada cantidad, si no tenés una familia constituida, si no tenés hijos, es muy difícil, este sistema tiene como efecto colateral esto que vemos acá, cuando las cosas se van al extremo y se tira de la soga, en algún momento la gente explota, no se puede oprimir tanto, hoy esto se acentúa, esta necesidad, por la política nacional que se aplica, los cambios de política desde el Estado Nacional nunca son simples y hoy complejizan toda esta situación, hay gente que no tiene salidas, que la cantidad de años y esta seguidilla de adversidades lo ha llevado a, compréndanse de lo epistemológico, a la ignorancia más extrema, la humildad más extrema, a no entender cómo salir el día a día adelante y que jamás va a poder acceder a un crédito, ni siquiera para comprar un par de zapatillas, que no va a tener la capacidad, por más ganas que tenga y compromisos que quiera asumir, que no va a poder, no va a tener la capacidad económica, para sostener el pago de una vivienda o de un terreno y demás, entonces lo que estamos pidiendo es que de una vez de manera objetiva se encare la situación de que todas las partes actoras actúen de la manera correcta y objetiva dentro del marco de la ley y en la institución que corresponde y se le dé una forma legal, coherente, concreta, acá va a haber que hacer un trabajo arduo, no puede ser para todos por igual, hay gente que va a poder pagar, hay gente que no, hay gente que necesita una contención social inmediata más allá del tecnicismo legal en cuanto a los niños, en cuanto a las dificultades de salud, sanitarias, habitacionales, no se va a resolver con un papel y mientras se dilata para que se aproximen las elecciones y los miserables de siempre puedan canalizar en las urnas el voto y la voluntad de los pobres, lo que termina pasando hoy acá es que los más urgidos languidecen. No te voy a ir, esta es mi casa ven y pasa, miremos desde la terraza cuando te miro todo, todo se me pasa no hay nada contra la fuerza de nuestra raza yo te convido si te falta a mi me sobra mucha grasa un nuevo horizonte un día soleado, está buenísimo para tomar un soleado pero... ¡Ca de acá en la la casa! ¡Ca de acá en la casa! ¡Ca de acá en la casa! ¡Ca de acá! Y ya a ella. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto que nadie quede afuera debería hacer un decreto le saco la caneta este gobierno es un secreto ¡Fa! ¡Fa! ¡No quiero más policía! ¡Gracias!